¿Cuál es la situación o cuál sería el número real hoy del dólar y por qué bajó? Bueno, la verdad, bastantes preguntas. Estamos terminando un año realmente complejo en materia económica. Este año el Producto Bruto Interno va a caer entre un 10 y el 12%, es decir, hemos tenido realmente una economía muy complicada y va a terminar, como te digo, uno de los peores años de la historia argentina en materia económica, por la velocidad de la caída, por la velocidad de destrucción de puestos de trabajo, de cierre de empresas y, bueno, con paliativos que han sido como el ATP, como el IFE en su momento, que han tratado, en todo caso, de impedir que se siga profundizando la crisis, que haya un problema social mucho más complejo. Hoy, fíjate que, bueno, el último informe de la Universidad Católica Argentina está arrojando un 44% de pobreza, es decir, reflejos de una economía que ha tenido un año realmente muy malo y, si lo ves en términos de inflación también, con programas de precios cuidados, con tarifas subsidiadas, con un desempleo que fue creciendo y, como te decía, con una economía prácticamente en caída libre, vamos a terminar el año con 35, 37% de inflación, que es una inflación realmente muy alta para una recesión tan profunda. Y hay una deuda que no es de este gobierno, sino que ya viene hace 30 años de los gobiernos, que es la falta de previsibilidad para las inversiones, porque cada rato, según el parecer y según las arcas del Estado, te cambian las reglas de juego y así yo no vengo a invertir. No, no, por supuesto. El clima de negocios, el contexto, como vos decís, de una Argentina que, después de hace 37 años, donde se recuperó la democracia para la Argentina, lamentablemente hemos tenido una economía muy inestable, que ha sido incapaz de atraer inversiones en la medida suficiente como para contrarrestar todo lo que estamos comentando con respecto a la pobreza, con respecto al cuadro social, con respecto a la capacidad de generar empleos y a la capacidad de ser, como vos bien decís, una economía un poco más previsible. Tratar de seducir más, no solamente a los capitales extranjeros, sino a los propios capitales argentinos que están fuera de la Argentina. Entonces, desde ese punto de vista, yo creo que estamos todavía en deuda, independientemente del color político, pero es muy claro que todavía, desde el punto de vista macroeconómico, no se ha logrado tratar de conseguir una economía más estable, más atractiva y más previsible. ¿Y qué va a pasar el año que viene? Porque uno dice, estamos en complicaciones económicas. Bueno, hay que atraer inversiones. ¿Y cuál es la metodología argentina para atraer inversiones? Incrementar impuestos. Yo veo a Argentina y salto el mapa, me voy a cualquier otro lado, me voy a Mozambique a invertir. Exactamente, no es claramente los instrumentos que tiene la economía argentina, una economía argentina que va a empezar el año 2021, bueno, con la expectativa de llegar a un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, que eso va a llevar, fíjate lo que va a pasar, estamos hablando de 44% de pobreza, con poca atracción de inversiones, lo que implica poca generación de empleo, reducción de la capacidad productiva, y con una economía que debería ajustarse el año que viene. Entonces, y esta es un poco la encrucijada en la que va a estar el gobierno el año que viene, es decir, por un lado va a tener que ajustar la economía, pero por otro lado va a tener una realidad social muy complicada, por supuesto va a tener que quitar todo lo que tiene que ver con el denominado gasto COVID, el ATP, el IFE y otros gastos, y como vos decís, con suba de impuestos, impuestos a las ganancias, probablemente las provincias con este último pacto fiscal suban nuevamente ingresos brutos, impuestos como el inmobiliario, impuestos automotores, entonces claramente esa alta presión fiscal inhibe un proceso de inversión. Contador, profesor, para que tal vez usted tenga la información que no tenemos nosotros, lamentablemente, ¿cuánto es el promedio que va a subir en Tucumán el impuesto automotor? Porque algunos hablan del 50, otros hablan del 80 y hasta alta gama llegaron a hablar del 112%. Usted como contador, ¿tiene el informe ya de cómo va a ser la media del incremento del impuesto automotor en Tucumán? Bueno, las proyecciones están hablando de alrededor del 50%. Las proyecciones del presupuesto público de la provincia, en promedio, por supuesto que dependerá mucho del modelo, de, como vos decís, si es de alta, baja o media gama, el vehículo, pero en promedio se habla de el 50%, entre el 50% y el 80% en promedio. Y mucho, ¿no? Como diría en la calle. Bueno, es mucho y falta ingresos brutos. Falta ingresos brutos que también en muchas actividades, y eso es el pacto que se firmó... Ahora quedó liberado. Las provincias quedó liberado para que las provincias incrementen ingresos brutos, ¿por qué? Bueno, porque las provincias van a tener que hacer un esfuerzo fiscal también importante, como lo va a hacer la Nación, pero no va a haber fondos para las provincias y eso es lo que se ha firmado en este último pacto fiscal. Entonces, incremento de impuestos en una economía altamente recesiva, y yo te diría que es como echarle leña al fuego, porque el manual lo que te dice es que si estás en una economía recesiva, que la pandemia puede o no continuar dependiendo de las cuestiones sanitarias, de la efectividad de las vacunas, etcétera, etcétera. Lo concreto es que vos tenés una economía recesiva donde te dice, baje los impuestos. Nosotros subimos los impuestos. Es decir, estamos haciendo al revés de lo que manda digamos la ciencia económica. Estamos yendo a contramano de eso, ¿no? Profesor, le agradezco la visita y bueno, vaya paradoja, ¿no? En un gobierno tildado como popular, va a volver la frase del año que viene de don Álvaro. Así es. Ajustarse el cinturón y a pasar el invierno. Así es, y a pasar el invierno y a pasar el año. Así que, sí, las perspectivas lamentablemente son, como te digo, de una economía, de un crecimiento mediocre, un rebote y una inflación que en el piso va a estar en el 40%. Así que, ajustarse los cinturones como bien decís. Gracias, Ángel. No, gracias por estar aquí.